Cuando estaba sufriendo me importaba más Todo lo que dolía se quedó atrás De un tiempo a esta parte mejoré de más Y siento que ahora es más Recupere la vida y soltero estoy de vuelta Aprendí a ser feliz ahora Y con tu amor estoy ahí De beso en beso y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo que perdí En esa cama este cuerpito nunca más Nunca más De beso en beso y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo que perdí En esa cama este cuerpito nunca más Nunca más En esa cama este cuerpito, en esa cama este cuerpito Nunca más, nunca más En esa cama este cuerpito, en esa cama este cuerpito Nunca más, nunca más Cuando estaba sufriendo me importaba más Todo lo que dolía se quedó atrás De un tiempo a esta parte mejoré de más Y siento que ahora es más Recupere la vida y soltero estoy de vuelta Aprendí a ser feliz ahora Y con tu amor me soñé ahí De beso en beso y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo que perdí En esta cama este cuerpito nunca más Nunca más Y con tu amor me soñé ahí De beso en beso y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo que perdí En esta cama este cuerpito nunca más Nunca más En esta cama este cuerpito En esta cama este cuerpito Nunca más Nunca más En esta cama este cuerpito En esa cama este cuerpito nunca más, nunca más ¡Opa! ¡Otra vez! ¡A bailar, a bailar! Y con tu amor no estoy ahí De beso en beso y mi boca va a reír Debo recuperar el tiempo que perdí En esa cama este cuerpito nunca más, nunca más En esa cama este cuerpito, en esa cama este cuerpito Nunca más, nunca más En esa cama este cuerpito, en esa cama este cuerpito Nunca más, nunca más ¡Eso! ¡Marito! ¡Eto más pavo!